Puede que ganen, eh, por eso yo no estoy diciendo nada Aquí lo que debe hacer el machan Es asegurar con el Con el putacito ese que da, güey Tiene que asegurar el farmeo Del centro, que ya se lo robaron, por cierto El chanequillo Ahí está tratando de hacer una jugada Chingona, güey Ok, se lo chingaron al chaneque No pasa nada, no pasa nada Vamos a ver qué pedo Amigos, no olviden dejar su like, please Y el Alex, vas dejando un like y el Alex se encuera, eh El Alex se encuera Se va quitando una prenda, cada like es una prenda menos Creo que trae su misión, eh, sí, trae su misión Ok, ok Vamos a ver cómo se desempeña Entonces piensas que un chanequillo de restos va a ganar Amigos, tienen que apoyar a la gente No sean, no sean cagazones Tengan fe en la gente, güey Tengan fe en la gente Brick, gracias por ese like Lo robaron, pero Saibolar roba puntas igual De hecho, güey, de hecho Trae desarme Sí, miren, trae desarme Saibolar Vamos, Jexiu, tú puedes Que pierda el pinche E de pedorro Que pierda, que pierda Tú puedes Avante Ah, me dio alergia Vamos, equipo, vamos Vamos, equipo, vamos Ahí ganó todo 10 Muy buen, muy buen chanequillo Aquí se viene a jugar a criticar Enimo, es lo que hay ¿Y la prenda, perro? A ver, la prenda Es un... Ahí está, ya me quité un calcetín Ya me quité un calcetín Ok, ok Qué bueno Aquí, buena el macho Bien, buena el macho Un poquito aquí Un poquito Salud, gracias, Joss Brass Thank you, my friend Acércate, viejo Acércate Chaneque restos Es meta en Oceanía Y Paraguay Toma No te rindas No te rindas ¿Acaso cuando una mujer Te dice que no Te vas a rendir No te rindas, macha Eso Cuando una mujer Te dice que no Tienes que insistirle Mi rey Tiene que tumbar La otra base también Tiene que tumbar La otra base Bien jugado Bien jugado Bien jugado No se desanimen No se desanimen Anota, muere Repite, anota, muere No se desanimen Bien jugado Gracias por esas 10, Pancho Ok, los que siguen Pepilo Contra Dante Y Makatl Y ya pasamos A la segunda ronda Bien jugado Jexiu Y Andrei Bien jugado No se desanimen Bien jugado Ok Dante Y Pepilo Esa es la partida Que todos quieren ver Esa es la partida Que todos quieren ver ¿Dónde está el pinche Pepilo? Ni lo que esperó El pinche Eder A la verga Dos horas Para jugar Esa partida Peférez Nos toca Bueno me voy ¿A dónde vas, hombre? ¿A dónde vas? Ese torneo Está más largo Que la cuaresma ¿Te imaginas Que Pepilo gane? A ver Pasa la siguiente ronda No puedes anotar Y morir Por parte de Cebolai No es listo La verdad Es regalar puntos Y dejar el champ solo Es el pedo, güey Macham necesita ayuda, güey Ni modo Le toca Y van a perder Con su chaneque Bueno, André No te preocupes Es parte de Yo te recomiendo Llevar siempre Tus alineaciones Ya hechas, güey No sé quién sea TMB Expert ¿Quién es, güey? ¿Quién es esta persona? Macatl ¿Es compañero tuyo, güey? El Ah, eres tú, Dante TMB Expert Espérate, Férez Alexi nos deja ¿Qué dice el público, Pledes? Los dejo ¿Qué dice el público? Lo que diga el público Bloquea el público, güey Ah, esperado Tres horas GG Bien jugado Ixu Bien jugado Mi rey Pepilo demuestra Que no eres mochila Que tanto me ha costado Defenderte Sí, güey Me faltó más experiencia En torneo de bus Pero voy a perder Sí En torneos de bus Es agarrar rápido experiencia Y anotar lo que puedas Para tener una ventaja, güey Partida perdida ¿Quién es este vato, güey? No mames Gracias por esas 30 Siguiente pregunta Ah, eres tú Eres tú, mirante Perfecto Falta el equipo de Pepilo, eh ¿Quién es el equipo de Pepilo, güey? Ah, es Alex Rincón, güey Creo que es este ¿Eres tú? Alex Rincón ¿Eres tú ese vato? Es que es el problema O sea, si los dejo ir El problema es de que No va a haber Otro Otro que pelee con ellos Pues va a estar impar eso, pues ¿Sí me entiendes? Va a estar impar eso Por eso No es como de que El pueblo quiere chichis Ahí están tus chichis, güey Ahí están tus ubres Ese es el problema, güey O sea, se va a poner impar Si dejo entrar el Triana, güey O sea, no hay otro equipo Que quiera participar, pues Para que vayan contra ellos Nadie quiere hablar En la otra final Todos queremos un Maize Versus Pepilo Ay, qué rico Pero de hembra Sí, güey Un chato caliente Ah, eres tú Métete Tú la hiciste Pinche Pancho, güey Ey, métete Pues, Alex Rincón Métete, güey Ahí está el código Ponlo, güey A ver, amigos Le tienen miedo A Triana Díganme Le tienen miedo A Triana Ya tienes el bracket Ya, ya lo tengo, güey De hecho, quedan Edra Esmeralda Guti y su primo Demon y Gabo Makir Biselvain Maize Y Durazo Alfa y Texas Y Ferrando y Dano Esos quedan para la final, güey Buena suerte, eh Buena suerte Acuérdense que cada mes Hay un campeón nuevo Pero en este caso no Porque Esmeralda y Edra Han ganado casi todos los torneos Vamos a ver si alguien Los destierra esta vez, güey ¿A poco hacías modeos? ¿Te quieres enfrentar a Triana? El señor se va a descansar Y viene a exigir lugar Que no mame Triana, fulanito Le gana, güey Que entre nomás Triana es malo Irgan, Triana ¿Qué pedo, güey? Te están quemando Irmachín, Triana, güey Te están quemando Irmachín, güey Ahorita sigues, Durazo Ahorita sigues Ok, empecemos Pepilo A lo que viniste A callar bocas Es que también te fuiste A dormir, pinche Triana No eres responsable, güey Yo no me voy a enfrentar Triana se va a enfrentar a mí Ay, ay, ay Au, au Ok, amigos Vamos a ver Ay, era ojito Otro Lapras Pepilo Vamos a ver a Pepilo, plebes Ok, ok Gafas de legión Y gafas de especiales Pueden servir Como en el último torneo Ganaron la final Ok Ok Oye, en serio ¿Le sirve Le sirve al mosco el casco, güey? Bueno, ¿en qué le sirve al mosco el casco? A la Clefego no sé en qué le sirva tampoco el casco dentado, güey Ok, macato Chaleco, ok Perfecto Cada quien, güey, cada quien Echale ganas, eh Echale ganas Tancela perro conmigo Ya no es lo que queremos ver Un Pepilo vs. Maisy ¿Quién crees que gane? Pepilo y su compañero se dan a partida No Siempre a tarde quiere entrar Que le toque esperar como Eder Que tiene Nueve horas tiene Eder, plebes No hacen así, plebes Eh... Otro mosco No, este mosco sabe cosas, eh Este mosco sabe cosas Buena suerte, buena suerte Ah, qué mamá ¿En qué sirve, amigos? ¿En qué sirve el casco dentado? Buena suerte, buena suerte TMB Expert y Macatl Buena suerte, güey Felicidades a Meijoder por su triunfo ¡Vamos, mosco, vamos! Apoyen, amigos Apoyen al mosco Tú puedes, mi mosquito Gánale el Pepilo Ah, mentira Buena suerte Partida perdida Sí, sí, güey Ah, la verdad Se van a notar, güey ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Amigos ¿Quieren stackear o qué onda, güey? El Pepilo pensó que se lo había robado Hijo de su puta madre ¿Qué está pasando, güey? Ay, güey Pepilo se enojó, güey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Dígame El Pepilo pensó que se lo había robado